¡Marketing Online, episodio 1808! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1808 del miércoles 14 de abril de 2021, programa que vamos a dedicar a los que se han fijado que la película Mary Poppins, estoy hablando de la primera, no la nueva, sino la clásica, cuando están cantando supercalifragilístico, espialidoso, hay un momento en la canción, dice, ¿has probado a decirlo al revés? Y entonces Mary Poppins dice, sodolipia, escotilis, gifralica, perso. Y yo, de pequeño, pensaba, esto no es exactamente supercalifragilístico, espialidoso al revés, porque si lo leemos al revés es oso de ilaipse, o si, siligarfilacrepus. Pero la película, no sé por qué, nunca lo he entendido, a ver si hay un cinéfilo que me lo explique, porque lo separa por sílabas y empieza por la última sílaba. Y entonces, si lo separas por sílabas y lees la última hasta la primera, entonces sí que es sodolipia, escotilis, gifralica, perso. No sé, dudas de estas que no me dejan dormir tranquilo. Si hay alguien más que le ha pasado, pues desde aquí un abrazo, ya somos dos. Menos mal, no soy tan raro. Señores, hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque tenemos un caso al más puro estilo Perry Mason con protagonista incluido. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar, para hacer crecer vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y esta semana, de hecho, estamos justo en el ecuador del curso de Discord, este pedazo de herramienta para crear tu comunidad, para hacerla crecer, incluso para hacer CTAs monetizar. Esta mañana veremos cómo crear un servidor y esta tarde los tipos de bots. Porque sí, como toda red social con chats, los bots tienen un papel imprescindible. Echarle un vistazo que está estupendo. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro invitado, que hace unos días me mandó un correo que decía Hola Joan, aprovechando esta semana, que se ha hecho mucho hincapié en los Community Manager, y de hecho, hace poco, también lanzamos curso, dice, en mi caso, decidí abrir un proyecto de visibilidad online, ojo, para clínicas de fisioterapia exclusivamente. Fijaros qué he dicho, redes, posicionamiento, publicaciones, campañas de ads, mantenimiento web, desarrollo web, todo para clínicas de fisioterapia. He realizado varios cursos, escucho el podcast diario desde el 58, ¡madre mía! Soy Kudaker, voy haciendo los cursos que me interesan, SEO local, marca personal, WooCommerce, WordPress, Genesis... Está ya facturando más de 2.500 euros, y lo tenemos aquí, al otro lado del cable. Con todos ustedes, Mauri Hernández, CEO y fundador de TuclinicaOn.es. Mauri, muy buenos días. Buenos días, Joan, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Desde el 58. Desde el 58 hacia el año 2000, no sé, ¿2012? Sí, quizás 2014, por ahí, por ahí va. Desde el 58 han pasado ya unos cuantos años, ¿eh? Diciendo desde el 58, parece que digamos desde 1958, que no, no es el caso, yo no había nacido, ¿eh? O sea que... Pero vamos, me hace mucha ilusión cuando hay alguien tan veterano en el podcast y en los cursos, que estáis ahí desde el principio, nivel de suscriptor, pues por las nubes, y me explicáis un caso de estos. La verdad es que me hace mucha ilusión, y además, cuando lo ligáis a los cursos y al contenido que hemos hecho de WooCommerce y tal, que hayas aprovechado para lanzar esto, me hace mucha ilu. Además, un nicho, ¿no? Pero antes de empezar con todo esto, ubícanos un poco. Venga, Mauri, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Mauricio Hernández y nada, me dedico a temas de comunicación y marketing online, sobre todo. Y nada, pues terminando estudios sobre todo el tema de community manager y marketing online y tal, pues me surgen unas primeras prácticas en una clínica de fisioterapia, bastante referente. Y nada, tengo la suerte de entrar ahí y empezar a rodar, ver todos los tratamientos, ver cómo funciona todo, aparataje, abordajes de lesiones, o sea, para mí una formación increíble. Y poco a poco esto, pues te hace, no eres fisioterapeuta, mi socia sí que lo es, pero yo no. Entonces, pues esto me abre un camino a poder comunicar directamente, ¿no? Y al ser una clínica referente, pues las demás clínicas siguen y ven el trabajo y ven resultados y ven cómo buscan y encuentran continuamente esta web y esta persona. Ostras, ¿esto cómo es? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te lo lleva? ¿Quién tal? Y poco, sí, sí, al final es un poco el trabajo el que te, el mismo centro, el que te da visibilidad para otros clientes, incluso sin hacer... Curioso, esto también lo recuerdo que era Iván Grau que pasó por aquí, pero en el mundo de restaurantes, y él tenía un restaurante, y claro, como le gustaba mucho el tema del marketing, lo posicionó súper bien, estaba en todos lados. Lo que dices tú, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puede ser que estés en todos lados, no? Y cuando dejó el restaurante, porque claro, es muy esclavo y tal, y se pasó directamente al tema del SEO, pues claro, todos esos restaurantes que hasta el momento eran competencia para entendernos, empezaron a contratarle. Y en este caso, pues mira, por ahí también ha ido. En tu caso, en tu mundillo, ¿cómo iba? Sí, yo era una persona externa al servicio y la empresa no tenía exclusividad, o sea, no tenía que trabajar para otros. No era en principio, porque yo era más generalista, ofreciendo servicios a otras empresas, pero poco a poco vi que era un nicho. No es escalable, porque no puedes perder el norte si estás solo, necesitas concentración para cada una de las clínicas, pero cada clínica tiene un objetivo muy diferente, siendo el mismo nicho de fisioterapia, cada clínica es muy diferente, y los objetivos que tiene online son completamente distintos. A ver, aquí hay dos formas de verlo. A la vieja usanza de, uy, es que este lleva, porque esto me recuerda mucho a un caso de un cirujano, cuando estaba en otra empresa haciendo temas de marketing, que llevamos un cirujano y lo hacíamos muy bien. Y un día nos contactaron sin saber que nosotros llevábamos a este cirujano, otro cirujano, por esas casualidades de la vida, ¿vale? Y cuando fuimos, claro, le contamos, le dijimos, escucha, que sepas que nosotros le llamamos a fulanito, que claro, ahí se conoce todo el mundo, ¿no? Y él lo veía desde un punto de vista, que nosotros tuvimos que explicarle, pero lo veía desde un punto de vista de, claro, pero si, a ver, si estás haciendo esto, ¿a quién ofrecerás, para entendernos, no? A cuando se vaya a posicionar, yo qué sé, sobre todo temas de SEO, a primera página, o el uno o el otro, ¿no? A él le preocupaba esto, y nosotros lo que decíamos era, no, todo el contrario, o sea, si tú vas a ser el que vas a salir ganando, porque toda nuestra expertise y toda nuestra experiencia y todo lo que sabemos de este sector, porque hemos hecho ya una persona y la hemos posicionado muy bien, tú también la vas a tener, ¿vale? Y en el caso de un nicho, es lo que siempre digo, no penséis que para ir a un profesional que lleva competidores vuestros vais a salir perdiendo, todo el contrario, vais a salir ganando, porque si es un especialista y veis que sus clientes están posicionándose y hay visibilidad y están en redes, pues aún va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo evoluciona? Bueno, lo que sí que respetamos mucho desde tu clínica aún es la exclusividad territorial. Ah, amigo. Sí, no tendría sentido trabajar en un radio, para dos clínicas, en un radio de menos de 40 o 50 kilómetros, aunque haya clínicas que se intente posicionar a nivel nacional y tengan clientes incluso del extranjero, no veíamos por el público, por nutrirse básicamente de un público local, hacerte competencia, ¿no? Entre ellas, porque estás posicionando SEO local, estás posicionando la clínica en SEO local, estás posicionando en palabras similares y estás dentro de un mismo público, ¿no? Entonces, no, esto es una cosa que respetamos muchísimo y es por esto que llevamos clínicas de extremos, ¿no? De Bilbao, de Málaga, de Valencia, de Alicante, ¿vale? Por provincias, porque así entre ellos no tienen problemas y también otras cosas peculiares de este trabajo es que entre ellos se conocen, por lo tanto, cosas que compartes entre ellos se conocen y cosas que compartes en redes no sirven para todos. Claro, no, no, totalmente. Al final llevas un supernegocio que hay muchísimas publicaciones, o sea, un supernegocio me refiero al nicho de la fisioterapia, que entre ellos a la vez son colegas y no pueden verse repetidas las publicaciones que compartes de forma generalista entre los ciudadanos, o sea, que el trabajo es uno por uno y no es al tum-tum. Totalmente. ¿Qué peculiaridades tiene una clínica de fisioterapia en general y en cuanto a clientes? Porque entiendo que lo principal que buscan es el contacto, ¿no? Porque no creo que nadie contrate directamente y ponga una tarjeta y pague algo, sino que entiendo que debe ser un formulario de contacto para conseguir leads, ¿no? Sí, un formulario de contacto más bien el teléfono, pero la gente sin el teléfono, sin la clínica directamente. Pero antes el cliente hace un recorrido buscando su lesión, buscando su problema, ver quién se lo soluciona bien. Y lo que hay que generar es muchísima confianza, muchísima transparencia de los tratamientos, de los casos de éxito, de las lesiones, de hacer hablar incluso testimonios que hayan tenido problemas. Todo eso la gente lo busca muchísimo, ¿no? Lesiones de rodilla, de cartílago, de columna, de dolores lumbares. Y eso es interesante. Por eso tener un canal de YouTube activo y dar la cara genera muchísima confianza. Claro, porque es un cliente que ya ha estado investigando. O sea, la intención de búsqueda que hace inicialmente es de informarme sobre, pues esto, la rodilla, este dolor que tengo, no sé qué, le dé un sitio, le dé otro. Y luego tenemos que desempatar por confianza, puramente, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto es el gran hándicap que tienen muchos emprendedores fisioterapeutas y es que no se atreven a salir hablando en un vídeo. Y ahí hay una gran diferenciación entre el que sí que se atreve y el que no. Sí, sí. En el mundo médico, fisioterapia médico, o sea, que estés ahí mostrando la cara, es esencial, ¿eh? Marca una diferencia brutal. La confianza es básica en este sector. En el mundo médico es algo muy delicado. En el tema de precios, ¿qué experiencia tienes en esto? ¿Es mejor poner precios, no ponerlos? ¿Te encuentras con clientes que te dicen, ah, pues que si yo pongo el precio, entonces no sé qué, si el competidor lo pone, no lo pone, entonces lo sabrá mi competidor? ¿Cómo está en el mundillo? Sí, bueno, los precios siempre hay, son un poco reacios a ponerlos. ¿Verdad? No a presumir de ellos, pero en la web tienen que estar los precios. Claro, claro. Sí, sí, porque los precios también son una referencia de todos los servicios y una información clave para la gente que acude, saber dónde va, ¿no? Qué es lo que va a gastar en su sesión. Claro, muchas veces lo que les pasa es que piensan que si yo pongo el precio, mi competidor lo podrá saber y tal, cuando en realidad el competidor, si lo quiere saber, lo va a saber. Se crea un Gmail, le manda un formulario y le pregunta el precio, y entonces el problema, ¿cuál va a ser? Que tu competidor lo va a saber, cosa que tú querías evitar, y tus clientes no lo van a saber. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no hay precio, sobre todo en tratamientos médicos, el cliente, primero, genera un poco de desconfianza, y segundo, se piensa que está fuera de su alcance. Piensa, bueno, si no hay ni precio, debe ser carísimo. Hablando de precios, tu proyecto, tienes ya los precios, y tienes el Fisio RS de 320 euros, el Fisio SEO, me gusta que hayas usado la nomenclatura de Fisio de por ahí, de 580, y el Elite de 890. ¿Qué tal el hecho de tener paquetizado y estandarizado? Porque cada uno, tienes la típica, las tres columnas y tal, y ahí explicas qué es lo que incluye cada uno, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia? ¿Notas que realmente la gente se adapta a estos precios? ¿O luego es un tipo de precio que ya entra el cliente, simplemente para ver el precio, se pone en contacto, y a partir de ahí, pues, ya hacéis algo más a medida, porque igual no le va bien exactamente uno de los tres que tienes, pero al menos has hecho ese Elite inicial para hacer algo a medida. Efectivamente. El tema de los precios, es imposible paquetizarlos, por lo menos para mí en este, sí, es imposible. Lo que pasa es que al final he colocado unos precios de alguna forma orientativos, aunque ahí no he indicado orientativos, pero es imposible, porque cada clínica, cada centro, tiene unas competencias y no es lo mismo trabajarse o local en plena Valencia que trabajarse o local en un pueblo, ¿no? No tiene nada que ver, los esfuerzos son muy diferentes, por lo tanto, la velocidad de publicación, los canales, si la empresa quiere llevarse sus propias redes sociales o no. Paquetizar esto ha sido, al final lo he colocado para que la gente que entre pueda ver algo, ¿no? De decir, ostras, ¿esto hasta dónde vamos o hasta dónde podemos llegar? O sea, como bien dijiste tú en un lunes de respuestas, que lo ideal es un paquete, porque obtienes, o sea, un paquete completo, ¿no?, integral, porque con él obtienes unos resultados. Si te van quitando herramientas, pues te quedas sin nada, ¿no? Por eso incluso el plan más pequeño incluye una partida de ads, porque necesitas un goteo constante de crecimiento. Las redes sociales están acostumbrados todos a no pagar por visibilidad, a publicar, a publicar. Y claro, los esfuerzos sin ads son los mismos que con ads y no llegas a nadie. Poco a poco Facebook te va cerrando. Yo lo comparo muchísimo con los tratamientos de fisioterapia. Y se lo digo a los clientes, le digo, cuando yo voy a tratarme y te digo que si una sesión vale 40 o 45 euros, vamos a suponer, yo te digo, no, yo solo quiero gastarme 15 y tú me vas a tratar solo con una técnica, ¿qué me vas a decir? Solo con una mano y ya está. Claro, no te vas a curar con esto. Porque yo les digo lo mismo, no vamos a obtener resultados y por el tiempo te vas a creer que es un trabajo que no resulta. Esto que has hecho es muy interesante. Yo también lo hacía cuando iba a captar para temas de, porque me llegan los clientes, pero cuando iba a captar ponía paralelismos con su propio trabajo. Esto es una recomendación en general que va muy bien. Pensar, a ver, si tú estás en este nicho, o sea, en restaurantes, pues pon un paralelismo de los precios y de los servicios que tienes tú con los que ellos conocen. En este caso, pues un restaurante, un fisio y tal. Y, ostras, creas que no, lo ven distinto. Lo ven distinto. En este caso, es muy interesante poner siempre unos paquetes que al menos te digan, vale, pues tu clínica o en esta en este caso, pues sé que si voy a tratar con Mauri, pues el tema va de los 300 euros a los 900 aproximadamente y que estará por ahí. Pero al menos, ya sabes por dónde va. Ya sabes que dices, vale, es que si no pones precio, igual este tío me pide 3.000 euros o igual son 150. Entonces, claro, al menos ubicas al cliente, dice, vale, sé por dónde van los tiros. Y a partir de aquí, como no es un tipo de compra que se haga de forma impulsiva y colocando la tarjeta, ah, sí, sí, quiero el fisio élite, dudo que alguien nunca diga, ah, sí, sí, quiere este plan, 890, pongo la tarjeta y tal. No, lo normal es contactar, lo hablamos por mail o lo hablamos por una llamada y a partir de aquí lo cerramos. Y esto va muy bien, tener este baremo de precios, porque la gente lo puede descartar o interesarse desde la página web. Hablando de conversiones, uno de los puntos que comentabas ahora de los fisios es que busca la llamada. Yo pensaba ya en formulario de contacto porque me gusta más, pero quizás el tipo de persona y por edad, alguien que necesita más el fisio, hay de todo, evidentemente. Pero la gente mayor, pues igual es más de llamar al fisio. Y aquí entramos en el fantástico mundo del seguimiento de conversión de llamada. Porque claro, si la gente ve un teléfono y llama normal, dices, pues 93, lo que sea, ahí se pierde la conversión. O sea, no se pierde, pero se pierde de dónde viene la conversión. Cambio, si se hace a través de Google My Business o a través de un botón de llamada, podemos seguirlo. En este caso, ¿cómo lidias tú con este tema de no perder las conversiones de la gente que llama telefónicamente? Pues directamente desde el centro lo que se hace es cuando se llega a una primera visita, que el cliente es nuevo, se pregunta, ¿no? Se pregunta, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, porque es que es imposible, como dices tú, Google My Business recoge datos y tienes datos de la web, tienes de formulario contacto, incluso del WhatsApp, ¿no? Que entran por la web directamente por WhatsApp. Sí, señor. Que también es una muy buena herramienta. Pero al final es, no sé, el día a día que yo cito a los clientes que pregunten a sus clientes de dónde nos has conocido, ¿no? Como por referencia, por alguien que te lo ha dicho, algún amigo y así, pues poco a poco, te muestran ellos mismos el trabajo que les haces. También ocurre mucho en el mundillo de los restaurantes. Normalmente llamas, ¿no? Hay mesa, hago una reserva y quieres hablar con alguien. No quieres que un formulario que igual lo envías y luego no llega y te piensas que tienes reserva y no la tienes y tal. Quieres hablar con alguien, ¿no? Vendremos tal día. Sí, vale. Entonces esa persona lo apunta en un libro, ¿no? Como en las películas. Lo apunta en el librito de reservas y ya está, ¿no? Pues también ocurre. Lo que pasa es que así como los restaurantes es una compra en muchos casos más impulsiva de necesito un restaurante, voy a llamar, se utiliza más la búsqueda móvil y el botón de llamada. En el caso de un fisio es lo que decíamos. Al ser algo muy reflexivo de investigar, mirar, igual un día te apuntas el teléfono o vas incluso, al ser local, vas a visitar, ¿vale? Entonces, claro, ahí se puede perder bastante. Muy, muy importante hablar con el cliente lo que dices tú de por favor, por favor, por favor, pregúntalo, pregúntalo. Yo tenía, recuerdo, unos psicólogos de Barcelona y siempre, siempre, en centralita, por favor, preguntad desde dónde nos han conocido o tal. Porque es que si no, claro, tu trabajo puede pasar más desapercibido, ¿no? En general, ¿de qué se preocupa más el tipo de cliente de fisio? ¿Se preocupa más de SEO, de estar el primero local? ¿SEO local, quizás? ¿Llamadas, conversión? ¿Qué es lo que buscan más? Depende de centros. Hay centros que necesitan posicionamiento porque a lo mejor el 60% de sus clientes son de fuera por los casos de éxito, por la solución en lesiones, por el aparataje de última generación. General visibilidad sobre esto. Piensa que, por lo que has comentado antes, que la gente cuando llama a una clínica es porque tiene un problema, un problema de dolor, un problema de una lesión y si ha llegado a varias clínicas y no se lo ha solucionado, necesita una solución. Por eso llamar y ver todo el recorrido que tienes online, por eso es tan importante tener un recorrido, un histórico, unas publicaciones, una web que esté activa porque la gente te va a buscar y te necesita para su caso, para que se lo solucione. Tienes que tocar todos los palos, tienes que tocar todos los palos si quieres clientes de todos los tipos. No obstante, dentro de la fisioterapia hay muchísimas especialidades donde cada centro puede tener la suya y su nicho de clientes. Y hablando de nichos, tú que has elegido este, ¿qué es lo que te va mejor para darte a conocer? Tú, como buen profesional del marketing, supongo que también aplicarás alguna de las técnicas, estás haciendo algo de inbound, publicidad o simplemente boca a oreja. Claro, se trata de un nicho y de un tipo de servicio que, tú lo decías, no es escalable, con lo que tampoco vas a buscar un gran volumen. Pero, ¿hasta ahora qué te ha ido mejor para acá? Pues, lo mejor es el boca a boca y el trabajar bien. O sea, trabajar bien y el hacer que tus clientes sean visibles hace que tú tengas más trabajo porque los clientes, los colegas de los clientes, se fijan en ese trabajo y dicen, ostras, ¿cómo sale tu clínica que está a 300 kilómetros antes que la mía? O sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿se preguntan entre ellos o investigan a ver quién se lo hace o cómo ha ido? ¿Ha sido alguien que era un colega y le ha dicho, escucha, ¿cómo te lo haces por salir aquí? ¿O quién te lo lleva? ¿O son ellos que lo investigan y de alguna forma saben que lo llevas tú? ¿Cómo ha sido? Sí, gran parte de la visibilidad que he conseguido es poner justo por esto. Justo por esto, por hacer un trabajo y ellos mismos preguntarle a los clientes. Qué bueno, preguntando a un competidor lejano, entiendo, ¿no? Pero a un competidor, al fin y al cabo, un colega del sector, a ver quién se lo lleva. Y recomendaciones internas, brutal, ¿verdad, en estos casos? Sí, porque entre ellos se reúnen, entre ellos hacen sesiones y se forman juntos. Claro, claro. Oye, he visto que aquí, ¿qué tal? Que los vídeos, que no sé qué, que ostras, ¿qué estás haciendo ahí, no? Estás creando un monstruo. Y eso hace que... Qué guay. También una cosa que me preocupa es el desconocimiento por parte de muchos fisios. El desconocimiento de quien lo tiene claro. Sí, porque al final yo no trato de convencer a nadie. Esto funciona y está más que demostrado. Pero hay muchos fisios que, por desconocimiento de todas las herramientas que existen, no lo llevan a cabo. Normal. ¿Sabes? Tú les hablas de SEO, les hablas de posicionamiento, ya, pero es que... O sea, el objetivo al final lo tiene que marcar la empresa. Tiene que saber dónde tiene que llegar, dónde quiere llegar, a qué clientes. Porque a lo mejor tiene resuelto los clientes locales y necesita llegar a público de la propia autonomía o provincia. Entonces necesita hacer otro tipo de acciones. Pero si los objetivos no vienen dados por el empresario, tú no puedes hacer más fuerte. Porque necesitas más recursos y más presupuesto, evidentemente. En tu caso, que hablábamos de escalabilidad, ¿cuánto, considerando que estás tú ahora solo, ¿vale? A no ser que hayas fichado a alguien desde que me mandas del mail, que estabas tú solo. ¿A cuántos clientes podrías llevar a la vez para ubicarnos? Bueno, tengo un par de colaboradores que ya trabajan para, sí, para curar contenidos y para tareas, sí, para tareas muy concretas, que ya me ayudan en el día a día. ¿A cuántos podría, pues...? Sí, imagínate que dices, ¿podrías llevar a 50? No. No, vale. ¿10, 15? ¿Cuántos crees que estaría tu límite antes de empezar a contratar a gente? Cómodamente hasta 10. Vale, perfecto. Y ahí empezaríamos a ir justitos, ¿vale? Es lo que decimos, 10 clientes, esto no es escalable, pero ojo, no tiene por qué serlo, a partir de aquí, bueno, ya hay el camino de limitarlo, poner lista de espera, contratar a gente, o sea, se pueden hacer muchas cosas, pero fijémonos que un objetivo de 10 clientes es algo que se puede lograr con este boca a boca o boca a oreja, depende de dónde seamos, lo diremos de una forma o de otra, y es relativamente factible si haces un buen trabajo. Es decir, no hace falta intentar crecer y decir, pues voy a hacer inbound y voy a hacer un podcast y voy a hacer un no sé qué, si tienes un número límite de clientes, más bien bajo, como podría ser 10. Tú dices, es que más de 10, o sea, sí, hombre, monto un podcast, monto no sé qué, pero imagínate que empiezo a crecer, crecer, si no es tu objetivo realmente, ¿para qué me voy a complicar la vida? Prefiero que me recomienden unos a otros a través de estos simposios que hacen médicos y reuniones y quedadas y tal, y con esto tengo más que suficiente, yo estoy ahí feliz, ¿no? Tú, en el caso que crecieras más y tuvieras ya ese límite, o cuando llegues, porque de momento te va bastante bien, ¿qué serías más partidario de empezar a fichar a gente o de limitarlo de alguna forma? Decir, me quedo yo solito, que estoy muy bien, escucha, ya pondré lista de espera o tocaría precios o lo que sea. No, fichar a gente siempre es una opción, pero no llegar a un crecimiento, o sea, para poder trabajar cómodo y tener un contacto directo con los clientes y no, ¿sabes? No desproporcionar ese trabajo, porque a mí me gusta tenerlo todo, o sea, controlarlo, ¿no? Controlar, hablar con los clientes directamente, no delegar ese trabajo, porque la gente me ficha por mi trabajo y porque me conocen, entonces no, ese volumen no lo veo. No lo veo para un trabajo. ¿Qué ocurre? Que los centros, cada uno tiene, como decíamos, unos objetivos y te contrata, no todos tienen un plan élite, ¿no? Te contratan a la mejor posición. Yo necesito SEO local, puntual, para hacer esto, las redes me las llevo yo. O la web, oye, me encantaría que la web estuviera mejor posicionada. O sea, pues, haces un estudio, ves la web, cómo está realizada, lo mejoras, optimizas, ves la competencia, estudias todo esto. Y por eso te digo que, aun siendo todos clínicas, todas clínicas de fisioterapia, cada uno tiene unos recursos para invertir y unos objetivos. Pues, escucha, Mauri, de verdad, un placer haberte tenido aquí, se nos ha ido el tiempo volando, nos hemos pasado de tiempo, nos hemos emocionado aquí, pero un caso más, de estos de libro de texto, lo pondré de ejemplo en algunas charlas, ya verás, buscar un nicho y especializarte, decir, hey, si es que es más fácil, fijémonos, cuando un fisio está buscando a alguien que le haga el SEO, que le haga el marketing, que le haga la visibilidad, si empieza a encontrar 10 generalistas y luego a Mauri, es que va a ser de cajón, porque va a decir, hey, es que este sabe de mi sector, sabe de lo que necesito, sabe, bueno, todo lo que hemos comentado hoy. O sea, que muchas gracias por tu tiempo, tu transparencia y te deseo lo mejor, Mauri. Gracias a ti, Chival, por la invitación. Va, un placer. Venga, va, momento de spam de valor. Página web, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, me encontráis en tuclinica1.es y también en Facebook, un poco más, o sea, ahí en la página web tenéis para contactar y para, vamos, para preguntarme lo que queráis, el teléfono, estoy aquí a vuestra disposición si tenéis cualquier duda. Estupendo. Incluso para alguna auditoría puntual, cómo estáis posicionados, referencia a competencia. Perfecto. Y, vamos, cualquier duda. Genial, pues venga, me consta que hay algunos fisios que escuchan el programa. Sí, dime, dime. Eh, nada, pues yo para este podcast había preparado un sorteo, a ver si es posible. Ah, sí, sí, hombre, yo encantado. ¿Qué sorteo? Esto no lo sabía. Dime, dime. Voy a sortear una página web. ¡Toma! ¿En serio? Sí, sí. Ah, muy bien, pero a ver, ¿una página web para fisios o para cualquiera? Exacto. Ah, vale, vale, vale. Una página web para fisios. Bueno, hay unas condiciones de participación. Venga. Efectivamente, eso para fisios, pero también la condición es ser fisioterapeuta o tener una clínica de fisioterapia. Vale. O trabajar en una clínica de fisioterapia, aunque no seas fisioterapeuta. Vale, vale, perfecto. Bueno, yo creo que son condiciones muy normales, porque si la web va a ser una clínica de fisioterapia, ya me explicarás. Vale, entonces, ¿cómo lo hacen para participar? Venga. Para participar, habrá un enlace en tus notas del programa. Ah, perfecto. Y a partir de ahí, pues entrarás en un formulario donde ya te indica, pues, nombre y tal. Ah, pues muy bien, lo veo, muy bien. Eso también aprovecha, si ya tienes web y quieres modernizarla o quieres actualizarla, pues también serviría. Ah, pues mira, igual dentro de unos meses viene alguien que es el ganador, que nos explica un caso de éxito de la renovación de la web por tu parte. O sea que, mira, ahí cerráramos el círculo, ¿no? Ojalá sea así. Muy bien. En fin, pues nada, Maury, de verdad, un placer. Gracias por tu tiempo, por el sorteo y te deseo lo mejor. Estamos en contacto. Gracias, Joan. Buenos días. Igualmente. Pues nada, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves con una herramienta interesantísima, especialmente si necesitáis una página web muy básica. No como la que va a hacer aquí Maury, el ganador, sino muy básica, con, atención, newsletters integrados y membership sites incluidos, todo en uno. ¿Es posible? Sí, lo veremos mañana, como siempre, a las 7 y 7. ¡Hasta entonces! ¡Muy buenos días!